¿Cuáles son las causas de baja talla? Falta de medro o falta de olla. Por algún motivo especial hay algo que no se le está aportando al niño. Por eso es importantísimo en los primeros seis meses el patrón de oro de la alimentación del niño es la lactancia materna exclusiva. No hay cosa mejor que la lactancia materna exclusiva hasta los seis meses. Y después ir incorporando progresivamente alimentación complementaria oportuna hasta los dos años de vida. Esa es la primera causa. Luego dentro de las otras enfermedades, enfermedades crónicas, tenemos la celiaquía que es la enfermedad celíaca. O la intolerancia al gluten que siempre preocupa y la verdad que tiene una incidencia cada vez mayor en la Argentina y el mundo. Que es porque el niño no puede aprovechar ciertos alimentos que son bastante comunes en la sociedad. Otra causa que es muy importante es el asma, el asma bronquial. Que por la misma condicionante de la patología y a veces por los mismos tratamientos puede llegar a ocasionar un pequeño retraso de la talla. Y otro es la insuficiencia renal crónica. Esas son las cuatro principales dentro de las enfermedades crónicas. Y después hay múltiples pero infinitos síndromes que el pediatra, el interconsultor se va a ir dando cuenta que tienen que ver no con los factores estos como la nutrición y el ambiente, sino con la genética. Eso ya tiene su forma de tratamiento, a veces sus indicaciones particulares. Pero bueno, eso ya es genético. Síndromes que tienen que ver con las diferentes hormonas, con los diferentes condicionantes, con las metabolopatías. Pero fundamentalmente son genéticos. Ya vienen con el niño incorporado y no son debidos a factores ambientales. Eso también es importante detectarlo en cuanto al consultorio. A nosotros nos interesa mucho remarcar que hay una etapa de oro del niño que son los primeros mil días de vida. Mil días de vida que involucran todo lo que fue la gestación y los primeros dos años de vida. Esos son los primeros mil días de vida. Entonces, la afectación del crecimiento empieza con la gestación. Por lo tanto, tiene que ser controlada. Por lo menos tiene que haber cinco controles prenatales en los cuales tienen que ir viéndose todo lo que son patologías infecciosas, cómo viene el bebé, cómo viene el crecimiento del bebé. Esa es una tercera parte. Y después, las segundas dos terceras partes de esta gran oportunidad para el crecimiento y desarrollo de la felicidad y la salud del niño son los primeros dos años de vida. Entonces, en esos primeros dos años de vida es importantísimo que controlemos al niño tantas veces como sea necesario. Si es un niño de bajo riesgo que no se ha evidenciado ninguna patología, ningún problema particular, por ejemplo, hasta los seis meses se controla una vez al mes, después varía, básicamente se controlan cada dos meses o cada tres meses. Pero los primeros dos años de vida tiene que ser súper importante que asistamos a los controles, los vacunemos y fundamentalmente esto, que si hay oportunidad de darle lactancia materna exclusiva hasta los seis meses y luego incorporar alimentos de diferente tenor y de diferente forma y de diferente textura que el niño se incorpore a la pauta de la comida familiar en la mesa es importantísimo para todo lo que es que ese potencial genético que todos tenemos se desarrolle y se exprese en un niño sano.